La comunidad de San Rafael en Ciudad Neili cuenta con un acueducto ejemplo en calidad de agua donde cuidan cada detalle. En ese sentido trabajan con un sistema de filtrado de agua especial. Tanto así que funcionarios del Instituto Costaricense, Acueductos y Alcantarillados realizan diversas pruebas técnicas para certificar este sistema. Ya se tiene todo un estudio preliminar de los filtros que arrogan resultados positivos. Este tipo de filtros podrían ser usados en otras asadas del país. Evidentemente, y gracias a Dios también, este acueducto teníamos un problema ahí. Quizás a grandes rangos, quiero decirle, la reseña histórica de este filtro fue que viendo la necesidad, como había muchos sedimentos, incluso mi esposa padecía de piedras en los riñones, viendo que el agua al pasar dejaba muchos residuos de cal. Me di la tarea a instalar un filtro y diseñarlo para la Asada Barrio San Rafael, que hasta la vez está dando una función muy importante, a la cual también muchos acueductos están interesados en el proyecto. Hay tres acueductos que ya hicieron los filtros y están muy contentos, y esperamos seguir adelante para ver si es posible llegar a una instancia más alta. Esto es parte del trabajo que se hace. Le damos gracias a Dios porque en realidad los trabajos son evidentes. Se han visto los trabajos que hemos realizado desde el principio, que se empezó a trabajar con el proyecto que fue muy importante para nosotros con Judesur. Ya ahora, ya culminada la obra, hemos ido avanzando ahí con obras, obras menores. Tenemos aquí, como ustedes ven, la baranda para la protección de los trabajadores del tanque. Tenemos también las escaleritas, que son muy importantes para la protección de los trabajadores también. Y asimismo, el filtro que se ha venido dando es muy importante para la comunidad. Lo ha aceptado muy bien el trabajo que ha venido realizando. En cada espacio también se aprecian rótulos donde hablan de la inversión. Muy importante el trabajo de rotulación porque esa es la carta de presentación de la Asada, donde se ha rotulado todo lo que se ha venido haciendo desde el principio. Son trabajos desde que se hizo el proyecto hasta que se hizo también lo que es la protección del bosque para las asadas, digamos, para el acueducto que hoy día tenemos acá muy importantes, cinco nacientes en función. Colocaron además seis hidrantes. Para una comunidad como la barra de San Rafael, que están bien acomodaditos, hicimos toda la operación con los ingenieros del AIA y también con el cuerpo de bomberos donde nos dieron las directrices, cómo instalar los hidrantes. Y gracias a Dios, pues ahí están las obras muy visibles. Con este proyecto quieren que la población confíe en el servicio que brindan. La intención de esto es que la gente pueda ver las estructuras, pueda ver que el agua le llega bien a la casa en cantidad y buena calidad, ¿verdad? Es importante que el servicio que se preste sea un servicio de calidad, un servicio eficiente donde el cliente paga, pero está contento. Así que en la Asada de San Rafael de Ciudad Neyli esperan cada día mejorar el servicio. ¡Gracias!